Música 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 Que me hicieran Música Que me hicieran Te muerto Te muerto Te muerto Te muerto Ay, como te ha alejado Música 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 Si así me pongo, lloro en los ojos, ¿con quién es? Si no hace, querido, retrasen, si no me confía, se acaba la mano, se acaso muere el tiempo Si acaso, cumpliré el destino, se perdí, si eres tonto A nadie molestaré, a nadie me gustaré, hoy no te alegraré A nadie molestaré, a nadie molestaré, hoy no te alegraré A nadie molestaré, hoy no te alegraré, hoy no te alegraré Hoy no te alegraré, hoy no te alegraré, hoy no te alegraré Hoy no te alegraré, hoy no te alegraré, hoy no te alegraré No es a mucha tristeza, mi padre mi alma, mi dolor calma, llegada mi vida Muerto en lágrimas, sufriendo tanto, si eres tonto ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para ustedes!